Saludos internautas. Nunca antes habíamos presenciado el sol con tanta resolución, ni habíamos llegado tan cerca de nuestra estrella rectora. En esta odisea espacial, poderosas erupciones solares, vistas asombrosas de los polos solares y un curioso erizo solar, han sido capturados por telescopios y sondas espaciales, como la Sol al Orbiter y la sonda Parker, que se aventuraron a menos de 8 millones de kilómetros del ardiente corazón del sistema solar. Desde nuestro planeta, la visión del sol siempre ha estado velada por su inmensidad y resplandor. Hoy te invito a un viaje sin precedentes para descubrir la verdadera naturaleza de nuestra estrella, ese gigantesco horno nuclear en el que toda la vida en la Tierra encuentra su origen, y su energía. Prepárate para asombrarte, porque lo que verás es más impresionante de lo que jamás imaginaste. Pero no nos detendremos ahí, más allá de la mera observación. Te llevaré un paso más cerca, más íntimo. Te mostraré imágenes inéditas, algunas y los filtros habituales, para que puedas experimentar la sensación de estar allí mismo, a la distancia más cercana que jamás hemos alcanzado. Hoy, en un acto audaz de exploración, vas a poder tocar el sol. En antiguas civilizaciones hace miles de años, tenían diversas creencias y mitologías acerca del sol. Casi todas coincidían que el sol era una deidad, y que debían rendirle culto. Con el desarrollo de la astronomía, se comprendió que el sol era un astro y que la Tierra giraba a su alrededor. La primera persona que sugirió que el sol era una estrella, fue Anaxágoras. Hace más de 2.400 años, sugirió que el sol era una masa de hierro candente, y que las demás estrellas estaban muy lejos para que notáramos su calor. Por sus ideas escandalosas para la época, fue encarcelado. En el siglo XIX se desarrolló la teoría estelar, y se desarrollaba la espectroscopía. Entonces se empezó a entender la composición química de las estrellas. Los astrónomos observaron que las estrellas eran similares al sol en términos de composición química, lo que sugirió que el sol era de hecho, una estrella más, pero estaba mucho más cerca que las demás. El sol es una estrella que se ubica en el centro del sistema solar, aunque parezca que es una bola de fuego. Lo cierto es que es una esfera casi perfecta en estado de plasma. El plasma es otro estado de la materia, y el más abundante de nuestro universo. En nuestro planeta podemos ver el plasma en los rayos, las luces fluorescentes, en la soldadura por arco y otros procesos. A diferencia de los sólidos, líquidos y gases que están formados por átomos o moléculas neutras, el plasma está compuesto por partículas cargadas, como electrones e iones. Estas partículas cargadas hacen que el plasma exhiba propiedades únicas. Esta esfera caliente se compone principalmente de hidrógeno y helio, que emite luz y calor debido a la fusión nuclear en su núcleo. La fusión nuclear es un proceso en el cual los núcleos de hidrógeno se combinan para formar helio, liberando una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, incluyendo luz visible, radiación ultravioleta y rayos X. Esta energía es lo que proporciona luz y calor a los objetos de nuestro sistema solar, lo que permite la existencia de vida en la Tierra, y mantiene en movimiento los planetas alrededor de él debido a la gravedad. El Sol es una estrella de tipo espectral G25 de la secuencia principal, lo que significa que es una estrella enana amarilla, según el diagrama de Erspuns-Russell. Aunque el Sol a simple vista parece ser de color blanco, su clasificación como enana amarilla no se refiere directamente al color visible que percibimos desde la Tierra. Esta clasificación se basa en la temperatura y en la composición de la luz emitida por la estrella. Tiene un diámetro de aproximadamente 1,4 millones de kilómetros, lo que es unas 109 veces el diámetro de la Tierra, y su temperatura superficial es de alrededor de 5500 grados Celsius. Aunque durante mucho tiempo pensamos que el Sol era una estrella común, lo cierto es que es bastante rara. Solo el 10% de las estrellas de la galaxia son enanas amarillas, y su energía es fundamental para mantener la vida en la Tierra, y para los procesos climáticos y geológicos de nuestro planeta. Antes de dar paso a las fotografías más impresionantes de nuestra estrella, debemos entender la estructura del Sol para así poderlas interpretar. Esta es la corona. Es la capa más externa del Sol, y se extiende hacia el espacio con casi un millón de kilómetros de espesor. La corona es visible durante un eclipse solar total, y es mucho más caliente que la fotosfera, con casi 2 millones de grados Celsius, provocado posiblemente por el campo magnético del Sol, y las ondas Alfven, que se manifiestan como perturbaciones atrapadas en esa zona. La cromosfera es una capa más delgada y caliente que se encuentra justo encima de la fotosfera. Es aquí donde se observan fenómenos como las protuberancias solares y las llamaradas solares. La fotosfera es la capa visible del Sol que observamos desde la Tierra. Es una capa relativamente delgada, y es la parte más fría del Sol. La fotosfera emite la mayor parte de la luz visible del Sol. La zona radiactiva. Esta es la capa que se encuentra justo encima del núcleo. En la zona radiactiva, la energía generada en el núcleo se transporta hacia afuera en forma de radiación electromagnética, principalmente fotones de luz. Por encima de la zona radiactiva, el Sol tiene una región conocida como zona convectiva. En esta capa, la transferencia de energía se produce principalmente mediante la convección, donde las burbujas de gas caliente ascienden hacia la superficie, liberando energía en el proceso. Y este es el núcleo. Ocurren las reacciones nucleares de fusión que son responsables de la generación de energía solar, con hasta 15 millones de grados Celsius, y permite que los núcleos de hidrógeno se fusionen para formar helio a través de procesos de fusión nuclear, que liberan una inmensa cantidad de energía en forma de luz y calor. Científicos han logrado capturar imágenes sorprendentes del Sol, la ardiente estrella que se encuentra en el corazón de nuestro sistema solar. Estas imágenes revelan la superficie del Sol, conocida como fotosfera, así como en un primer plano de las manchas solares. Estas fotos más recientes fueron tomadas por el telescopio solar Daniel Kainouye, un instrumento colosal ubicado en el observatorio Haleakala, en la isla Maui, Hawái. Las imágenes tienen diversos filtros en color amarillo, que atenúan la luz del Sol para ver su superficie. Este telescopio es el más grande del mundo, diseñado especialmente para estudiar el Sol, con una apertura de 4 metros. Parece el panal de una abeja. Cada una de estas fotos abarca unos 82.500 kilómetros. Aquí se ve la Tierra en perspectiva. Estas otras imágenes proporcionan una visión única del Sol, y nos permiten observar el movimiento del plasma solar. Las características detalladas de las manchas solares y las regiones convectivas. Estas fotografías son el resultado de la labor de los investigadores, quienes trabajan arduamente para comprender mejor nuestro astro rey, y su influencia en nuestro planeta y el sistema solar en su conjunto. Estas imágenes no solo son impresionantes por su belleza, sino que también arrojan luz sobre la inmensa magnitud y potencia de este telescopio de vanguardia, que nos permite explorar en detalle uno de los fenómenos más importantes de nuestro universo. El Sol. La sonda espacial Solar Orbiter nos ha regalado una imagen espectacular de nuestra estrella. Esta asombrosa captura se compone de un mosaico de 25 imágenes, que al combinarse, crean una fotografía impresionante con 83 millones de píxeles, utilizando una longitud de onda de 17 nanómetros. La s asegura que esta es la imagen de mayor resolución jamás tomada del disco completo del Sol y su corona o atmósfera superior. En el momento en que se tomó la imagen, la Solar Orbiter se encontraba a unos 75 millones de kilómetros del Sol, ubicada aproximadamente a medio camino entre la Tierra y nuestra estrella. Lanzada en febrero del 2020, la sonda Solar Orbiter sigue una serie de órbitas excéntricas que la acercarán cada vez más al Sol, lo que permitirá realizar observaciones detalladas con los instrumentos de abordo. Lo más sorprendente de esta imagen es que la Agencia Espacial Europea ha incluido un pequeño punto en la parte superior derecha, que representa a nuestro planeta en relación al tamaño del Sol. La imagen en su totalidad tiene unas dimensiones de 9148 x 91112 píxeles, y la ESA proporciona un gráfico interactivo que te permite explorar la imagen a tu gusto, ampliando o reduciendo la escala. En los próximos años la sonda continuará aproximándose aún más al Sol, y variará gradualmente su orientación, lo que nos permitirá por primera vez observar las regiones polares de nuestra estrella. También hemos capturado pequeñas hogueras solares nunca antes vistas en su superficie. Son mucho más pequeñas que las tormentas solares comunes observadas desde la Tierra, y podrían estar relacionadas con el misterio del calentamiento de la corona solar. Las hogueras son de un par de píxeles, y aproximadamente de 400 kilómetros. Esa es nuestra resolución. METIS es un instrumento especial de la sonda Solar Orbiter, que bloquea la luz brillante de la superficie del Sol, permitiendo observar la tenua atmósfera exterior de la estrella. Estas extraordinarias imágenes presentan estallidos de partículas cargadas y pueden interferir en los satélites y en las radiocomunicaciones. Estas curiosas fotografías del Sol están tomadas por ALMA, el radiotelescopio con más potencia en el mundo. Estas otras fotos muestran al Sol en una longitud de onda particular de luz, conocida como Lyman-Alpha, donde se puede identificar el hidrógeno en la atmósfera inferior del Sol, la cromosfera. Aquí las temperaturas son del orden de 10.000 a 100.000 grados Celsius. La sonda Parker es especialista en estudiar la corona solar y también ha capturado impresionantes imágenes del Sol, a sólo 7,26 millones de kilómetros, más cerca que cualquier otro objeto humano, y a una velocidad asombrosa. Durante sus observaciones, la sonda ha detectado pequeñas llamaradas llamadas jetlets, que contribuyen a la energización del viento solar. Este descubrimiento deshacía la comprensión previa y muestra que el viento solar se forma a partir de múltiples pequeñas explosiones, en lugar de desprenderse suavemente de la corona solar. Además, la sonda Parker ha presenciado las enormes eyecciones de coronas masivas del Sol, que expulsan partículas a altas velocidades. Estos eventos revelan la violencia del Sol, y brindan información valiosa sobre cómo las partículas energéticas se mueven casi a la velocidad de la luz. Todo esto se relaciona con la constante interacción de las fuerzas magnéticas en el Sol, que impulsan eventos solares y afectan a la Tierra. Aquí vemos impresionantes serpentinas cronales, bucles masivos de gas y plasma cargados eléctricamente. Imaginaos en un descenso al Sol, con un blindaje tan fuerte que nada puede dañarte. Sin filtros descubrimos que el Sol es en realidad blanco, y para apreciarlo, debemos disminuir la intensidad del brillo millones de veces. Parece un mar incandescente, pero es plasma. Un estado de la materia tan peculiar que si lo pudiéramos tocar, notaríamos un gas denso y compacto que podemos traspasar sin dificultad. Contemplamos maravillados las grandes erupciones con un espectáculo tan deslumbrante, como ningún ser humano podrá contemplar jamás. En nuestra búsqueda del conocimiento, hemos aprendido que el Sol es mucho más que una simple fuente de luz y calor. Descubrimos su naturaleza enigmática oculta, tras su potente luz cegadora. Hemos explorado su superficie ardiente y su crono incandescente, desafiando las fronteras de lo conocido y lo desconocido. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales, y si puedes, aporta en Patreon para que el canal siga activo. Un abrazo cósmico a todos. ¡Gracias!